talleres de ciberseguridad pero también cómics concursos crea tu cómic vamos a crear nuestro cómic y aprender muchísimo sobre ciberseguridad y protección de datos y demás información tenemos con nosotros a sergio cómo estás hola buenas muy bien bueno tenemos aquí un concurso para crear el cómic hay gente ya sentada dibujando y creando su cómic pero explícanos algo más aquí es un concurso a dos niveles entonces hay un concurso que es para menores de 14 años y otro para todas las edades en principio de lo que se trata es de hacer un cómic con tres viñetas mínimo y el tema es la seguridad en internet y tenemos invitado a quien a javier que es un artista que nos está haciendo un fantástico mural aquí mismo en directo nos acercamos a tu mural y nos lo explicas este es tu mural este es tu dibujo ahora trabajando en él durante estos dos días voy a terminarlo y bueno es un cómic donde vamos a explicar un poco los peligros y la seguridad que puede tener en internet tenemos varios personajes los buenos y los malos claro claro sí 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 todo muy tópico para que sea fácil de entender y claro a mí me han dicho que estos se llaman cibercrux ah pues eso tanto tanto no llego lo mío eso no es cómic creo porque hay un taller por ahí que es que son así que son los los hackers contra los cibercrux mira cosas que aprendes aquí en el cibercrux si no estoy equivocando que vengan los expertos a decírmelo voy a ver qué están dibujando para copiarles más que nada no por otra cosa venga hola chicos que estáis dibujando un cómic sí no lo puedes enseñar a ver qué es lo que pone quién es tu personaje de protagonista no sé yo solo puesto una chica una chica y un chico quién es el bueno y el malo este es el bueno y esto es la mala que está mandando sus datos personales otra persona y eso se puede hacer porque porque te pueden hacer algo peligroso claro y después el cómic va a terminar bien va a tener un final feliz no no va a tener un final feliz como va a terminar lo estoy pensando ah vale bueno pues ya me lo dirás vale venga y tú qué estás haciendo a ver que antes me lo estabas enseñando qué estás haciendo pero qué bonito con qué colores qué bonito me gusta mucho te lo estás pasando bien oye y tu camiseta a ver súbete aquí a la silla que la quiero ver a ver pero bueno oye qué pasa tío pero estás guapísimo estás muy guapo quién es quién es este botillo es botillo sabes que está por ahí botillo lo tenemos por algún lado luego cuando le veas le das un beso de mi parte vale donde está botillo estaba por ahí no sé no lo sé pero estaba por ahí luego le das un besito de mi parte sí vale y a le das un beso a ver más grande venga vamos a continuar por aquí muy bien hola chicos cómo estáis vosotros qué estáis dibujando a ver pues un hackeador que está hackeando un premio para que un para que una persona lo abra y cuando lo abra le va a meter virus entonces le puede estropear el ordenador y cómo solucionamos después eso difícil es ya cómo podemos impedirlo a ver pues hablando con con la policía o sea diciéndoselo a la policía o con los hackers buenos que los hay buenos y malos pues con los buenos para que no lo arreglen verdad eso es y protegiendo nuestros datos y nuestro móvil nuestros dispositivos tú qué estás haciendo a ver yo una idea un poco abstracta de lo peligroso que es internet a base pues de explicar todo aquello y todo bueno algunos problemillas que se pueden encontrar como virus etcétera a ti alguna vez se te ha metido algún virus en el ordenador no que yo recuerde pero bueno suerte no supongo si hubiera algún problema supongo que llevarlo a un técnico y listo y ya está y tú qué estás dibujando bueno estás empezando no sé todavía no estás pensando pero el protagonista ya lo tienes claro no no dejamos que pienses y tú ya lo tienes claro sí voy a hacer de protagonista a la mascota a gotillo muy bien pero va a ser buena lógicamente no y está en proceso la idea vale pues nada chicos luego ya me lo enseñáis a mí vale y vosotros qué estáis haciendo a ver nada como que nada si veo que estás dibujando muy bien además no él viene porque vengo yo que me dices sí que ha sido él el que te ha arrastrado hasta aquí bueno 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 esto sí que es un auténtico cómic chaval pero bueno te gusta dibujar no si llevo ya bastante tiempo y tú qué sueles hacer que sueles dibujar dónde dibujas es que yo dibujo digital pero bueno y te gustaría dedicarte a la creatividad digital o sí en principio sí a ver cómo es tu cómic pues nada es sobre el control parental así de humor vamos a leerlo a ver qué dice pero bueno aparece un chaval con un chicho en la cabeza y le pregunta a su amigo bueno qué te ha pasado y dice nada que tengo control parental en ordenador de casa y se ve que era es el padre que le da un garrotazo para que deje los juegos oye muy bueno 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 ya sabéis acercarnos hasta aquí hasta este taller un taller muy divertido un taller donde podemos dibujar donde podemos trasladar a papel nuestras historias nuestras viñetas y también aprender lo que hay que hacer y lo que no debemos hacer cuando tenemos un ordenador cuando tenemos un móvil en nuestras manos ojo con la información que damos continuamos por este cibercamp 2016